¿Qué es la teoría de la incertidumbre? Que corresponda con unos desarrollos con el lenguaje matemático y que se corrobore mediante unas ecuaciones. Es algo tremendamente difícil, tremendamente abstracto y todo nace de la creatividad humana. Yo creo que los mayores creativos realmente son los científicos y a partir de ahí somos los artistas los que interpretamos de manera plástica o de manera visual los hitos que se llevan a cabo a nivel tanto científico pero también social, político. Somos unos intérpretes de esas nuevas corrientes.